Déjenme solo Solo me queda resignarme Sacar de mi alma este dolor que ya es muy grande Piénsame Dios como me duele separarme De esa mujer que llevo metida en la sangre Como quisiera borrarlo todo Hacerme cuenta que nunca nos conocimos No puedo odiarte, tampoco dejarte amarte No cabe duda, no ha sido fácil olvidarte Mas yo te juro que un día vas a lamentarte Yo por mi parte nunca voy a suplicarte No vale la pena llorar Por alguien que paga mal No quiero volver atrás Ya nunca jamás No vale la pena llorar Por alguien que paga mal No quiero volver atrás Ya nunca jamás Como quisiera borrarlo todo Hacer de cuenta que nunca nos conocimos No puedo odiarte, tampoco dejar de amarte No cabe duda, no ha sido fácil olvidarte Mas yo te juro que un día vas a lamentarte Yo por mi parte Yo por mi parte nunca voy a suplicarte No vale la pena llorar No vale la pena llorar No vale la pena llorar Por alguien que paga mal No quiero volver atrás Ya nunca jamás No vale la pena llorar No sal watching